Wow, la radio para mí, la radio es magia, la radio es pasión, la radio es contacto con la gente, sentir el público ahí de cerca, la radio es compromiso, la radio para mí es todo. De verdad que sí, una pasión que desde bien pequeño me di cuenta que me inclinaba hacia eso. Además de eso, pues la radio es un trabajo que se complementa tanto con mi manera de ser, con mi personalidad, que al final del día no lo veo como un trabajo. Obviamente estoy haciendo una tarea, la cual recibo una remuneración económica por eso, pero me vacilo esto, porque es lo que me apasiona desde siempre. Es un vacilón y de verdad, la radio honestamente es todo para mí, es todo para mí en cuanto a lo profesional, en cuanto a mi vida social, de verdad, esto es mágico, la radio es mágico. Y es un trabajo que la persona que no le guste esto no lo puede hacer, no lo puede hacer porque tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que correr por esas venas. Radio y todos los que estamos en esto es porque nos apasiona, porque nos gusta, es adictivo, por decirlo así. Es algo que está presente en nosotros 24-7, tanto aquí en el estudio, transmitiendo como cuando uno está en los eventos, en la calle, como animador. El ser locutor y estar en radio es algo grande, de verdad que sí.